hola muy buenas hoy vamos a tratar de explicar cómo crear un directorio dentro de un servidor ftp para ello recuerda que vamos a utilizar ese que nos hemos creado en mi arroba puntocom en este caso en www ftp 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 punto webcindario puntocom ahí lo tenemos vamos a entrar en él nos da la bienvenida y ahora el usuario el pib y uno que es el que en el que habíamos entrado bien la contraseña que nosotros generamos y fijaos como ya me encuentro dentro del directorio bien en este directorio yo tengo permisos de escritura para ello voy a crear mkdir y un nombre por ejemplo voy a poner directorios voy a poner mis directorios fijaos y hacer un dir y ahí me ha creado la carpeta mis directorios porque sabemos que es un directorio una carpeta porque delante fijaos como aparece una vez antes de los permisos de lectura escritura y ejecución aparece una vez eso indicaría que es un directorio bien como entraría en el cd mis directorios fijaos como con p w d me indica que estoy la ruta ahora es mi directorio bien voy a subir un fichero aquí dentro por ejemplo ese que teníamos que se llamaba zeta pues simplemente put z puntos de quince vamos a darle a dir y fijaos como ahí dentro nos ha subido el fichero ztxt con lo cual hemos creado una carpeta y ha subido el fichero vale pues eso es todo y